y qué tal a todos cómo están aquí Tech venidos a un nuevo vídeo de noticias de xbox series 6 que creo estoy casi seguro que esto va a ser que varios están aún más interesados en la consola porque están dando como algunos puntos muy importantes y vamos a verlo porque esto está bastante bastante bueno entonces sacaron el día de hoy un nuevo artículo para su blog que se llama xbox wire el cual es como una especie con pelea de las últimas noticias más importantes de la consola y demás y aquí vienen muchas cosas importantes sobre todo con lo que es la parte de recontra con la parte de retrocompatibilidad de la consola y hay unos criterios súper interesantes a nivel de cuestión de frame rate y demás entonces vamos a verlo rápidamente y dice así básicamente aquí tenemos la indicación de que todos los juegos que vas a estar teniendo en tus otras consolas van a pasar al xbox series 6 esto realmente no es como una gran sorpresa se echan un chorro aquí muy mareador y le están diciendo que han puesto detrás de la consola más de 200 mil horas de pruebas para asegurar que si tú tienes un juego de buena generación pasada este se puede jugar de manera perfecta cuando sea el lanzamiento ok entonces ahora vamos a leer a partir de aquí que esto ya es como un poquito más detallado y dice así no sólo los jugadores deberían tener la posibilidad de jugar todos estos títulos del pasado sino que deberían de hacerlo de la menor de la mejor manera posible los juegos retrocompatibles se ejecutan de manera nativa en el hardware de xbox series 6 gracias a la increíble potencia del cpu gpu y ssd olvídate del boost mode y el downclocking o reducir la frecuencia de tu consola la potencia de xbox series 6 es ideal para todos los títulos retrocompatibles esto significa que todos los títulos que se ejecutan al máximo rendimiento de lo que originalmente se habían diseñado con un rendimiento mucho más alto para que los juegos que se mostraron en la plataforma de lanzamiento original dando como resultado cuadros por segundo más altos y estables esto es importantísimo así como renderizaciones en máxima resolución y calidad visual los títulos retrocompatibles también tienen traducciones significativas en los tiempos de carga debido al asalto masivo en el rendimiento de nuestra ssd nvme personalizada que impulsa la arquitectura de velocidad de xbox aquí lo más importante es esta parte de que títulos viejos como obviamente es una tenían un requerimiento menor a nivel de hardware entonces se pueden ver mucho más rápido se ven a mejor calidad y con un mejor frame rate y un frame rate que es más estable entonces no sólo vas a estar jugando con una mayor calidad visual mayor fluidez sino que no va a haber esos drops de frame para que hace que las cosas como que no se vean siempre constantes sin embargo el equipo no está satisfecho únicamente con depender del aumento en el rendimiento del hardware así que por esta razón desarrollaron nuevas capacidades del nivel de la plataforma para garantizar que todos nuestros juegos sigan mejorando en colaboración con blablabla hay una nueva e innovadora técnica de reconstrucción hdr que le permite a la plataforma agregar automáticamente su parte hdr a los juegos dado que esta técnica es manejada por la plataforma eso nos permite habilitar la funcionalidad hdr sin impacto alguno en el rendimiento del juego también se puede aplicar a xbox 360 y todos los orígenes de xbox desarrollados hace casi 20 años mucho antes que la funcionalidad hdr existiera esto está súper interesante el hecho de que no tengan que hacer gran cosa cosa por título a comparación por ejemplo con el playstation 5 de lo que sabemos ahorita de que sólo va a tener retrocompatibilidad con títulos de playstation 4 algunos y lo van a ir haciendo como poco a poco esta es una base muy 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 fuerte para los que les importe la retrocompatibilidad a mí realmente me vale tres cacahuates pero este eso es súper interesante para los que tienen sus juegos favoritos y les gusta de jugarlos de vez en cuando es una opción muy 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 buena además la nueva función función quick resume se creó para que no sólo los juegos nuevos la tengan sino que también se puede habilitar para los títulos retrocompatibles esto está muy padre te permitirá reanudar tus juegos exactamente donde los dejaste y retomarlos cuando quieras muy bien está muy muy padre todos estos avances ocurren a nivel plataforma y no requieren de ningún esfuerzo adicional por parte de los desarrolladores de juego esto es una muy buena parte para que sea muy atractivo esa parte de andar preparando la cuestión de retrocompatibilidad y poder así darle como ese pequeño toque especial no dios mío qué pasa con esa palabra no lo puedo decir luego hacemos tecnología de punta para preservar los juegos el equipo de compatibilidad desarrolló innovaciones completamente nuevas que podían aplicarse a una selecta aquí viene la palabra clave selecta lista de juegos para mejorarlos aún más lo posible cuando se crearon originalmente técnicas con el método geuchi que les permite a los títulos ser renderizados con resoluciones aumentadas hasta de 4k o a través de la aplicación de filtros anisotrópicos para mejorar la calidad de las imágenes finales que traen esos juegos clásicos hasta estándares modernos mejor que nunca quiero suponer que esto va a ser exclusivo o va a ser estos títulos que son selectos será únicamente para los títulos de primera línea de xbox no creo que ningún desarrollador cp externo un tercero vaya a perder tiempo en esto salvo tal vez algunos muy 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 grandes que tengan como una muy muy buen convenio con en con xbox pero si no creo que nadie vaya a hacer esto o por lo menos títulos de transición de generación tal vez con un cyberpunk podría ser pero no creo que esto sea para todos los juegos o que todos los juegos lo vayan a tener y eso es lo que viene a la continuación es muy importante el equipo de compatibilidad ha inventado nuevas técnicas para dotar aún más títulos con mayor resoluciones y calidad de imagen sin afectar las intenciones artísticas ni la visión de los creadores originales también estamos creando una serie de nuevas clases de innovaciones como la habilidad para duplicar los cuadros por segundo de un conjunto específico de títulos otra vez específico conjunto específico de 30 a 60 fps o de 60 fps a 120 fps es lo más para mí lo más crucial porque un número uno no me queda suficientemente claro si va a ser como como en una pc bueno no tengo pc pero imagino que es así de que tienes como tu menú de opciones y puedes decir qué tan qué tan bien quieres que se vea si quieres que esté en 4k en la resolución original etcétera y el frame rate escoger el frame rate pero no sé si por ejemplo esté cerrado solo los juegos que estaban en 30 fps sólo pueden pasar a 60 fps y que los que sólo estaban en 60 pueden pasar a 120 o si es común como un abanico así como más completo que tienes 30 60 y 120 fps eso va a estar muy interesante y obviamente hay que ver qué títulos van a entrar dentro de esto que esto va a estar muy muy chido aunque es una queja creo que el enfoque no debería ser por ejemplo como títulos tipo assassin's escrito valhalla que han estado mucho sobre sobre el lente porque están diciendo que mínimo va a correr a 30 fps pero no aseguran que pueda correr a 60 fps por lo menos debería haber alguna opción de que si no lo quieres jugar a 4k puedes jugarlo por ejemplo a 1080 con 60 fps y no limitarte a que sólo sea 4k con 30 fps me encantaría ver esa opción pero no sé qué tan problemático obviamente sea a nivel tecnológico y demás pero bueno eso es como mí mi punto de vista sobre esta parte creo que es xbox sigue haciendo las cosas muy 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 bien y cada vez veo muy complicado que sony vaya a dar una campanada súper fuerte para llegar como al mismo nivel de tantas cositas que han dado pero falta mucha información también de parte de playstation y sony y el hecho de que hayan tenido como tanto silencio puede ser una sorpresa pero ya veremos sale ponen los comentarios qué opinan ustedes de toda esta onda de xbox y su mejora a títulos de otras generaciones y nos estamos viendo pronto para más cosas aquí en el canal chau chau